Tengo una cosita que su peso en oro vale y una sanita de contarte a lo que sabe la buena suerte de sentir que estoy queriendo Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones con la esperanza de llenar los corazones de todo aquel que por amor vive sufriendo Tengo un cuarto pequeño con espacio y universo por donde vuela un corazón aventurero buscando la primera luz del alma Tengo tu cuerpo rotando por la memoria y es como un virus que a veces me sabe a gloria y otras veces viene borrándome el alma Tengo que enamorarte como la primera vez y hasta ponerte la luna bajo los pies para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor y a veces pienso que estaría solo mejor pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte y si llueve abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevaste el gato al agua y si bailas bajo un sol ardiente ten cuidado las quemaduras con la luna más se sienten Tengo flores que nacen por amor de pensamiento y otras hierbas que rodean mis sentimientos mostrándome los sueños sin palabras Tengo solo esta vida pa' vivirla como quiera y aunque me fueste conseguirla a mi manera me puedes despertar sin tu mirada Tengo que enamorarte como la primera vez y hasta ponerte la luna bajo los pies para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor y a veces pienso que estaría solo mejor pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte y si llueve abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevaste el gato al agua y si bailas bajo un sol ardiente ten cuidado las quemaduras con la luna más se siente y si llueve abre tu paraguas tú sabes que siempre te llevaste el gato al agua y si bailas bajo un sol ardiente ten cuidado las quemaduras con la luna más se siente Y si llueve, abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas cergando al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado las quemaduras con la luna más se siente Y si llueve, abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas cergando al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado las quemaduras con la luna más se siente Y si llueve, abre tu paraguas